Algo que toda persona que llega a ocupar un cargo en la función pública debe conocer es la gestión adecuada que corresponde sobre las denuncias que se interponen ante las administraciones públicas. Es probable que en algún momento nos corresponda enfrentarnos a un trámite de esta naturaleza y para ello resulta muy útil conocer los aspectos más relevantes que orientan y guían el desarrollo de este tipo de gestiones. Especialmente el tema de la confidencialidad de la identidad de denunciante que es uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta cuando se atienden denuncias en el ámbito de la administración pública. Soy Hansel Arias, gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República y a continuación me permitiré compartir algunos aspectos esenciales sobre esta temática para lo cual voy a utilizar una presentación con el fin de puntualizar los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta sobre este tema. Centrados específicamente en el aspecto de la confidencialidad de la identidad del denunciante que es uno de los temas más relevantes como mencionaba anteriormente. Y en este sentido conviene recordar lo que debemos entender en el ámbito de la administración pública cuando nos referimos a una denuncia y es la manifestación que por cualquier medio una persona física o jurídica realiza o hace llegar a una autoridad pública independientemente del interés que tenga la persona denunciante cuando se entere de una situación o hecho presuntamente irregular o ilícito. Esta definición que como vemos es bastante amplia nos permite identificar una serie de aspectos esenciales dentro de los cuales me gustaría rescatar estos cuatro. En primer lugar que las denuncias pueden presentarse por distintos medios, lo usual es que se haga por un medio escrito, sin embargo en circunstancias especiales podría eventualmente ameritar también que se formule de manera verbal. Igualmente que los denunciantes son personas físicas pero también pueden ser personas jurídicas y en este último caso es necesario que se acredite la debida representación de la persona jurídica que pretende constituirse como denunciante. En tercer lugar que igualmente dentro del ámbito de la administración pública podemos enfrentarnos a denuncias anónimas, las cuales deben atenderse y tramitarse conforme a la regulación existente, así como valorar eventualmente también si amerita iniciar una investigación de carácter oficioso por parte de la administración. Y el propósito de las denuncias en términos generales es activar el debido funcionamiento del aparato investigador y eventualmente represivo de la administración pública en relación con las conductas presuntamente irregulares que se le ponen en conocimiento. La denuncia es un instrumento muy importante y en este sentido debemos entender que forma parte de los mecanismos de participación y control ciudadano en un sistema democrático. Pero también es un instrumento para el combate de la corrupción, incluidos compromisos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que han sido suscritos por nuestro país. Igualmente es importante tener en cuenta el marco jurídico básico que sirve para el análisis y la atención de este tipo de gestiones dentro de los cuales encontramos normas tanto de la constitución política como también de rango legal. Y en primer lugar interesa destacar el artículo 27 de nuestra constitución política que establece el derecho de petición ante las instancias administrativas. De igual manera es importante resaltar las normas que aplican sobre este tema en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, la Ley General de Control Interno, el Código Procesal Penal que regula en su artículo 281 el deber que tenemos todos los funcionarios públicos de poner en conocimiento de las instancias competentes los actos presuntamente delictivos de los cuales tengamos conocimiento en ejercicio de nuestras funciones. Y la Ley de Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra los Empresarios Laborales que es una ley recientemente emitida en este año 2024 que igualmente tiene una serie de normas importantes sobre esta materia. De igual manera también la regulación institucional existente que pueda haberse emitido en las distintas administraciones públicas. La protección de la identidad del denunciante, debemos tenerlo muy claro, es un deber legal, no es opcional o facultativo y busca proteger esencialmente la integridad de la investigación. Trata también de no desincentivar el planteamiento de denuncias por temor a represalias que puedan generarse por este tipo de acciones. Y de igual manera tutela el derecho a la intimidad de la persona denunciante que es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución Política, particularmente en el artículo 24. ¿En qué consiste esta garantía de confidencialidad? Consiste en que una vez interpuesta la denuncia, así como durante y luego de concluido el proceso de investigación, el denunciante tiene el derecho a que su identidad sea protegida en todo momento. Y este derecho se dé únicamente ante la petición que puedan formular las instancias judiciales competentes y legitimadas para estos efectos ante la administración pública, cuando pueda darse la existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada. Y quisiera también dejarles ocho aspectos básicos que constituyen reglas o elementos importantes a tener en cuenta siempre cuando se atienden denuncias y especialmente en el tema de la confidencialidad del denunciante. Y en primer lugar, mencionar que es un deber legal que aplica para toda la administración pública, tanto la administración central como también la administración descentralizada. En segundo lugar, que es una obligación que cubre a todos los funcionarios públicos en sentido amplio, independientemente del rango, la condición en la que se encuentran desempeñando sus funciones y tanto también si corresponde a un funcionario de nombramiento regular como también las personas que llegan a la función pública a través de un cargo de elección popular. En tercer lugar, la confidencialidad aplica para todo tipo de denunciantes, sean personas físicas o también jurídicas. En cuarto lugar, que la denuncia debe entenderse de forma amplia, como mencionaba anteriormente, cualquier manifestación que ponga en conocimiento de la administración de las autoridades competentes posibles conductas ilícitas que deban ser investigadas. Como quinto aspecto, que la única excepción a la protección de confidencialidad de la identidad del denunciante es la solicitud que puedan hacer las autoridades judiciales competentes ante las circunstancias que ya mencioné anteriormente. Y, como un sexto aspecto, que la protección de confidencialidad es permanente, por lo que no está sujeta a ningún plazo y debe mantenerse aún cuando haya finalizado la investigación o el procedimiento administrativo. En séptimo lugar, que la protección de confidencialidad de la identidad del denunciante debe ser absoluta y eso no varía en función del resultado de la gestión. Por lo tanto, si la denuncia es archivada o desestimada, o igualmente si deriva en la apertura de un procedimiento administrativo, en cualquiera de esas circunstancias debe mantenerse la confidencialidad de la identidad del denunciante que tiene un carácter permanente. Y, como punto número ocho, que existe la obligación de mantener la confidencialidad incluso cuando el propio denunciante divulgue su identidad o la denuncia se haya hecho pública por otros medios. Igualmente debe mantenerse este deber legal de protección de la confidencialidad del denunciante. Igualmente, hay consejos prácticos que debemos tener en cuenta para mantener un resguardo adecuado de la confidencialidad del denunciante. Y aquí me gustaría mencionar seis aspectos puntuales que pueden ser muy útiles en este sentido. En primer lugar, que es importante actuar de manera preventiva, oportunamente y contar también con asesoramiento para la toma de decisiones en este apartado, en esta materia. En segundo lugar, y particularmente en el caso de los consejos municipales, pero también de otros órganos colegiados que funcionan en la administración pública, tener especial cuidado con las sesiones públicas, ya que siempre debe resguardarse la confidencialidad de la identidad del denunciante, aún en esas circunstancias. En tercer lugar, con la confección y publicación de actas, es importante llevar un control estricto para resguardar los datos confidenciales, así como también en las grabaciones de audio y video que se realicen de las sesiones que celebran los órganos colegiados, fundamentalmente, dentro de la administración. Y, como cuarto aspecto, el deber de guardar la confidencialidad se traslada también a otros funcionarios intervinientes en las gestiones, como puede ser el personal de apoyo o los asesores que participan en las acciones que toman los órganos decisores. Esas personas también tienen que resguardar esta confidencialidad de la identidad del denunciante. Una mención especial que quisiera realizar es sobre la Ley de Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represarios Laborales, que, como les he mencionado, es una normativa recientemente emitida, la Ley 10.437, promulgada en este año 2024. Esta norma, que contiene una serie de disposiciones muy relevantes sobre esta materia, tiene particularmente, en el artículo 4, una prohibición de represalias laborales, que prohíbe todas las formas de represalia laboral contra personas denunciantes o testigos de actos de corrupción, incluyendo sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad, así como terceras personas relacionadas con estos cuando se genere en el mismo contexto laboral. Y los artículos 5 y 8 de este cuerpo normativo crean un fuero especial de protección para denunciantes y testigos, de manera que nuestro país también ha avanzado en este ámbito de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción y debemos conocerlo todos los funcionarios públicos para observar estas disposiciones emitidas. Es importante también tener en cuenta el aspecto de la responsabilidad ante las infracciones que puedan cometerse a este deber de confidencialidad. Y es que es necesario tener claridad que se trata de un deber legal, como mencionaba anteriormente, este deber legal consiste en la protección de la confidencialidad de la identidad del denunciante que debemos observar todos los funcionarios públicos. Ese deber legal puede infringirse. ¿Cuándo se infringe? Bueno, cuando se revele la identidad del denunciante por cualquier dato que trascienda, que permita esa identificación que estaría violentando el deber legal señalado. Y esto puede acargar responsabilidad de tipo administrativo, que tiene como consecuencia sanciones de corte disciplinario, como pueden ser amonestación, suspensión del cargo, incluso el despido sin responsabilidad patronal o la cancelación de credencial en el caso de los funcionarios de elección popular. E incluso podría imponerse la inhabilitación para el ejercicio de cargos de la Hacienda Pública. En resumen, de lo que he comentado a este punto, quisiera destacar lo siguiente. Es fundamental el fortalecimiento de una gestión pública que tutele la denuncia ciudadana como instrumento primordial para el combate de la corrupción. Y en este sentido, las administraciones públicas deben proteger la identidad de los denunciantes observando los deberes que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y para ello deben adoptarse medidas idóneas, como las que mencionaba anteriormente, que aseguren un adecuado control interno y garanticen razonablemente los derechos de las personas denunciantes. Y también que las infracciones al deber de protección de la identidad del denunciante pueden acarrear responsabilidades administrativas para los servidores públicos que infringan este deber legal. Finalmente, quisiera dejarles como material complementario a esta exposición un oficio de carácter preventivo que emitimos en la Contraloría General de la República relacionado con la protección de confidencialidad de la identidad de los denunciantes de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento. Es el oficio preventivo DJ2668 del año 2022 que pueden ubicar en nuestro sitio web institucional www.cgr.go.cr. Estoy seguro que esta información complementaria les puede resultar de gran utilidad para el análisis y la gestión de los temas que se les presenten en este ámbito. De esta forma, me despido, esperando que la información compartida les resulte de utilidad en su gestión, que la pongan en práctica y que permita también potenciar la denuncia ciudadana como un instrumento eficaz para el combate de la corrupción. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.